A veces el amor Se llega a confundir con la pasión La dependencia trae fricción Y no he aprendido mi lección Eres una adicción Vuelves, me hipnotizas, me haces triste Pero nunca hay sanción Te acostumbraste y no hay opción Yo te quiero pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy A quién eras el ayer Pa' pensar en el futuro De la cabeza a los pies Yo te quiero pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy A quién eras el ayer Pa' pensar en el futuro De la cabeza a los pies Papi, date cuenta Todo se calienta Entre gritos de esto se vuelve una situación violenta El sueño sin malicia por allá de los noventa Bailando reggaetón de esos donde nadie se suelta El satélite no nos comunica Tú dices que no entiendo, pero entiendo si me explica La camor es botica Si te amarras, me salvia Yo te quiero pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy A quién eras el ayer Pa' pensar en el futuro De la cabeza a los pies Yo te quiero pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy A quién eras el ayer Pa' pensar en el futuro De la cabeza a los pies Me siento entumecida No me le falta vida Hay un lado al principio que yo no te conocía Puede que no sé lo que el universo le pedía Pero me has enseñado toda la juguetería De ser heredónico se vuelve algo tóxico Si yo te salvo sería una acción heroica Te has consumido toda la periódica Y te descontrolas con tu mente Y agólica Se llega a confundir con la pasión La dependencia trae fricción Y no ha aprendido mi lección Y no ha aprendido mi lección Y no ha aprendido mi lección Gracias por ver el video.